Soy nacido en Michoacán y me crié entre la pobreza De ocho años trabajando, por eso nadie me cuenta Ayudante de albañil, ay no más, echenle cuenta Año del 79, en los Estados Unidos Trabajé de cementero, carpintero y chirroquero También cruzando ilegales, haciendo muy buen dinero Año del 88, me agarraron prisioneros La prisión de San Antonio, me dejó varios recuerdos Donde tuve compañeros, el famoso gato negro Cuando salí de la cárcel, me dediqué a mi trabajo Mi delirio, las mujeres, eso no voy a negarlo En las cantinas y bares, no faltaron a mi lado Pero las broncas no faltan, tuve una bronca pesada En el estado de Texas, de los sheriff me burrilaban Me dieron mi correteada, ni con perros me agarraban Ahora trabajo derecho, tengo lo que yo deseado Salud, trabajo y mis hijos Mi esposa que está a mi lado Agradecido, agradecido con ellos El apoyo que me han dado Mi nombre José Abel Cruz No me había presentado Esto es parte de mi historia De lo que a mi me ha pasado Con unos buenos corridos Se retira un michoacano